... Un minuto pasa de la una del mediodía, les saludamos en este martes 9 de enero con el nuevo horario del submarino amarillo, ya saben, de lunes a viernes de una a una y media en directo con la actualidad del conjunto cadista que pasan el día de hoy por jornada de descanso. Mañana el equipo de Sergio González continuará la preparación del choque que le mide al Valencia Club de Fútbol el domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el estadio Nuevo Mirandilla. Hoy nos acompaña José Figueroa, muy buenas Figue. Buenas tardes Nacho, ¿qué tal? Ya tenemos Luke de Coac. He aprovechado la oferta de Conan Ledesma diciendo su nombre, diciendo su nombre, te hacían un 10% y digo, pues nada, ¿se has rapado o yo me esrapo también? Agradecidos como siempre de que nos acompañes en el día de hoy, hoy es jornada de descanso y lo que estamos deseando es que llegue ya el domingo para ver qué imagen vamos a ver del equipo. Claro, la imagen tiene que ser buena, lo que pasa es que a estas alturas de la película yo creo que ya la cosa no va de imágenes, ya la cosa va de hay que ganar por lo civil o por lo criminal. Creo que después de las palabras del presidente, dándole esa confianza al míster, ratificándolo y demás, creo que le vienen ahora dos partidos en los que pienso que se las va a jugar todas, todas, más allá de toda esa ratificación y de que va a completar los dos años de contrato. Así que Valencia y a la vez dos finales importantísimas y que en función de lo que sea contra Valencia, pues quizás pues vayamos ya con el agua muy, muy al cuello a Álava. Vamos a comenzar precisamente haciendo un repaso a los horarios de las próximas jornadas para el conjunto amarillo, comenzamos por esta, la primera de la segunda vuelta, el CAI se mide al conjunto de Rubén Baraja el domingo a partir de las cuatro y cuarto de la tarde ante el Valencia Club de Fútbol. El Valencia que está desahogado en la tabla clasificatoria, que la temporada anterior consiguió salvar una situación muy adversa y compleja con futbolistas de la cantera a los cuales se le dio la oportunidad porque no hubo fichajes, ha mantenido esa misma política este año. Esos futbolistas siguen rindiendo y despertando el interés de equipos de la élite a nivel mundial. Veremos a ver si hay alguna salida, suena el nombre de Javi Guerra para la Premier y desde luego no va a ser un rival nada sencillo para revertir la situación. Correcto, nada sencillo porque la tabla le da una comodidad importantísima. Son jugadores canteranos que creíamos que lo del año pasado fue algo que fuera flor de un día, pero que va, están siendo decisivos en cuanto a la temporada. 26 puntos y vendrán aquí con esa aliciente de saber que el Cádiz está mal, que no está haciendo un buen partido y que ellos podrán sumar de tres. La verdad que ellos tienen la baza de esos jugadores jóvenes con energía, con fuerza y sobre todo yo creo que eso es muy importante a la hora de afrontar un equipo que no tiene prácticamente incorporaciones, nada más que la de Pepe Lu creo yo que es la que más le está dando y la verdad que está dando un muy buen rendimiento y sobre eso está creando Pipo Baraja un buen equipo y está dando rendimiento. Más de lo que ellos esperaban creo yo. Vemos también porque se ha confirmado el horario de la jornada 21, el Cádiz se mide en un duelo directo por eludir el descenso en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Será el primer partido de la jornada el viernes a partir de las 9 de la noche. Es el margen que ha dado el presidente al menos públicamente con esas declaraciones. Sergio Bastard no solo frente a Valencia sino también en el siguiente. Bueno pues esperar que se vea un cambio, la verdad que yo te dije la semana pasada que yo ya a Sergio no le compraba el discurso y me da la sensación que eso también está ocurriendo en el vestuario. Espero y deseo que con la llegada del nuevo año, con este ultimátum pues se pongan todas las pillas, que todos empiecen a remar en la misma dirección, que tanto el míster como aquellos jugadores que tienen que dar un paso adelante lo den, lógicamente como te decía antes la imagen tiene que ser buena pero tiene que venir refrendada por la suma de una victoria que nos sirva de punto de inflexión para que el equipo crezca, para que se incorporen todos esos jugadores y sobre todo de cara a ese mercado de invierno que también nos ha ido en estos últimos años pues también vengan jugadores titulares en la disposición de jugar desde el primer minuto. Y si no hay error en el siguiente horario, en el partido que va a medir al Cádiz frente al Atlético de Bilbao en el Estadio Nuevo Mirandía, se va a jugar un domingo a las 9 de la noche. ¿Plantime? ¿Plantime? Bueno, a ver con qué entrenador vamos. Esperemos que siga Sergio González, la verdad que el Atlético de Bilbao es un equipo que no se nos da nada bien, sobre todo en esta última vuelta a Primera División, pero esperemos que lleguemos con una suma importante de puntos en los dos partidos anteriores y que nos veamos un poquito más desahogados y con mejor imagen y sobre todo sumando puntos. Desgraciadamente nos estamos disfrutando ya del torneo del CAO, de la Copa del Rey. En cuanto al primer equipo se refiere, sí, al juvenil que ha conseguido un pase histórico. Lo hacía enfrentándose e imponiéndose a domicilio al Antihuoco o Quirol. El Cartea por un gol a tres en el Estadio Berio, el equipo entrenado por Juanma Cruz, que vencía al conjunto vasco con goles de Borja, Mario Pérez y Catá, y que se han clasificado para la siguiente ronda. En octavos de final se van a medir a la Real Oviedo, verdugo del Granada en los dieciséisavos de final de la Copa del Rey, una cita histórica que se va a disputar el próximo 24 de enero. Importantísimo, ¿no? De cara a esa cantera que vemos muchas veces que no se le da a Pablo para que vayan creciendo. Todo este tipo de situaciones hará que el Cádiz esté ahí en el candelero, que los chavales quieran jugar en el Cádiz porque tienen posibilidad de llegar a metas mayores y sobre todo lo que se tiene que refrendar es que todo eso que se está haciendo bien en la cantera, después lo veamos en el segundo equipo y que de ahí el Cádiz se pueda surtir en momentos tan delicados como los que hemos tenido durante la primera vuelta. Enhorabuena al conjunto dirigido por Juan Macruz y a sus jugadores. Ese día 24 de enero se va a disputar la eliminatoria frente al conjunto obetense. También saben que han salido a la venta las entradas para el partido frente a la Valencia Club de Fútbol. Vamos a ofrecerles detalles sobre los precios. En preferencia alta 60 euros, preferencia baja 70, en tribuna alta 90 euros y en tribuna baja 120. En la plataforma entradas.cadizcf.com estarán disponibles hasta agotar todo el aforo disponible. Y una de las últimas declaraciones que dejaba el presidente en su comparecencia a los medios antes de visitar a los niños enfermos en el hospital Puerta del Mar era precisamente el hecho de que espera que el ambiente sea lo más parecido al de los últimos partidos de la temporada anterior o al que tuvo a favor el Granada para enfrentar a los amarillos en el Nuevo Los Cármenes. Yo soy de los partidarios y te lo he dicho aquí reiteradas veces que es el equipo el que tiene que darle algo a la afición. La afición yo creo que con tantos recibimientos y con tanta como quiere mostrar tanta energía yo creo que a veces incluso se pasa pero viendo lo que estamos observando al equipo durante las últimas 3-4 meses pues la verdad que nos invita a ese optimismo. Es cierto que si el Cádiz al menos muestra esa agarra y esa competitividad y esas ganas de ir por el partido desde el minuto uno yo creo que la afición se enganchará pero si vemos esa disidia que hemos visto en muchos tramos de muchos partidos de la primera vuelta la verdad que el ambiente será enrarecido y esperemos por el bien de todos que nos pongamos pronto por delante en el marcador que nos podamos llevar los tres puntos porque yo creo que ya el ánimo está un poquito caldeado. Esperemos que no porque como tú bien comentas si no el ambiente más que enrarecido se va a poner feo y no es ni mucho menos lo que deseamos. Ya se escucharon cánticos contra el entrenador allí en Granada por lo tanto en el momento que aquí las cosas no nos reden bien pues se puede atacar a entrenador y yo creo que también puede salir a la palestra también muchos jugadores sobre todo los que vinieron en este mercado de verano que tenían que marcar la diferencia y que la verdad que están pasando sin pena ni gloria. Es indudable que la situación por la que atraviesa actualmente el técnico del Cádiz Sergio González es la más crítica desde su llegada. Son 15 jornadas consecutivas sin conocer la victoria desde el 1 de septiembre frente a la Villarreal Club de Fútbol y han hecho que el equipo que él dirige esté actualmente ya en puestos de descenso. Hubiera sido normal incluso en jornadas anteriores pero los equipos que venían por detrás no terminaban de ganar. Lo hizo el Celta en la última jornada de la primera vuelta y ha metido de lleno a los amarillos en problemas. En un día como hoy en el que la primera plantilla del Cádiz no entrena se han hecho bastante viral declaraciones de un exjugador del Cádiz, Carlos Acapó, que coincidió con Álvaro Cervera y con Sergio González. Y precisamente en los últimos días se estaba viendo una comparativa sobre las situaciones críticas que vivieron ambos entrenadores en el caso de Álvaro antes de ser cesado con la llegada de Sergio que fue un revulsivo y la actual del técnico cadista. Vamos a escuchar un extracto y detalles que cuenta el exfutbolista de ese momento crítico que pasó Álvaro Cervera y lo que él considera una anécdota que acabó por llevarse por delante al ex técnico del Cádiz Club de Fútbol. Fue bonito porque fue un ascenso muy bonito, pero con el tema COVID no podíamos celebrarlo. Claro, que eso fue un poco la puntilla que me quedó. ¿Celebrarlo en Cádiz? ¿Eso tiene que ser un lujo? Yo, pues que fue muy bonito porque fue la primera vez que tengo un ascenso, pero en Cádiz eso tiene que ser brutal. ¿Saben cómo se vive el fútbol? Pues imagínate un ascenso a primera división. Yo la afición de Cádiz para mí, ya te digo, es la mejor, 100%, no me lo puede discutir nadie, de España. O sea, te lo digo ya en serio, o sea, tienes el Madrid y Barça por cantidad de gente, porque lleva mucha gente. Pero por afición de ser del Cádiz, por ser de un equipo, perdón, es la del Cádiz, o sea, sin ninguna duda, pero 100%, eso te lo aseguro y te lo puede decir todo el mundo. O sea, la gente, yo qué sé, tú vas a Elche, pues sí, hay mucha gente del Elche, en Elche hay mucha gente del Elche, pero también del Madrid y del Barça. Claro. A ver, estamos obviando al Atlético de Madrid, que... Sí, bueno, Atlético de Madrid, todo, Valencia, Sevilla, todo. Pero que en Cádiz, es que tú vas a todos lados y gente de Cádiz, de Cádiz, 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 tío. O sea, es que es brutal, o sea, tú ibas por la calle, nosotros vivíamos en el puerto, pero tú ibas por Cádiz y claro, después de ascender encima, te conocías todo Cristo. Todo Cristo, todo Cristo. O sea, eso era como si fueras del Madrid o del Barça, esto lo digo en serio, ¿eh? No, 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 100%, pero creo. Es increíble. Y la gente que te para por la calle y los niños y te conocen tu nombre, o sea, es algo muy bonito, ¿sabes? Que pasas de, como yo pasaba de Huesca a lo mejor, que a lo mejor no tenía tantos habitantes y tanta afición, a Cádiz, que es otro rollo. Entonces, pues mis cojones y como era Cervera, que era muy intenso, muy intenso, era como banquera, pero por dos. Imagínate, por dos. O sea, eso sí que era, te lo juro que yo quería jugar las dos partes por el mismo campo, por el lado contrario, donde estuviera Cervera. O sea, era como... Ojalá, 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 alguna vez creo que, no sé si he hecho alguna vez eso con Cervera, porque también jugué con un partido lateral izquierdo. Pero sí, sí, muy intenso, muy, 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 muy intenso. Un entrenador que te lleva a veces al límite y bueno, también es verdad que te exprime mucho, pero bueno, bien, ¿sabes? Sí, y él era muy de los suyos, era muy de... Tengo mi once y no lo quito ni aunque me vete un buen en propio, no lo quitaba, no lo quitaba. Entonces, era muy complicado. Claro, era muy complicado porque al final ya tenían un bagaje que yo no lo tenía. Me tenía que ganar, incluso ganándome a veces tampoco. Pero es un poquito, no sé por qué, ya como desgaste, ¿no? O sea, ese desgaste del entrenador que ya un poco te merma, ¿no? Sí. Un poquito la cabeza. Y un poco entre que él también era un poco... Pues no confiaba mucho en alguna gente, tal, no sé cuántos. También con el presidente tampoco se ha... Muy, muy allá, no tenían una relación muy buena con el presidente. Entonces, un poquito incumulo de todo, ¿no? Y un poco él se sintió un poco así y no supo llevar, yo creo, al grupo. Se le fue un poquito al grupo. El grupo también, pues, no ayudó, yo creo. Pero no porque nosotros... Muchas veces dicen, no es que le hacemos la cámara del entrenador. No es que le hacemos la cámara del entrenador, ni mucho menos, sino que muchas veces... No hay feeling. No hay feeling en ese momento, no hay... O sea, tú a lo mejor ya esa etapa tiene que terminar, por yo lo sé, por lo que sea. Lo que dices, hay un cúmulo de cosas... Claro. Con el press y nada. Entre nosotros, con nosotros... ¿Sabes? Se juntan muchas cosas. Un poco que se juntó todo. O sea, que él, para la afición del Cádiz, es Dios. O sea, yo le digo, y yo le doy las gracias por estar con él, por debutar, o sea, por debutar, por jugar con él y por demostrarle, coño. ¿Sabes? Que luego él, pues, eso, es un buen entrenador, tiene un buen cuerpo técnico y todo. Pero, pero te digo, pasó eso, un cúmulo de cosas y a mí me pilla... Bueno, hay una anécdota también que, bueno... Cuenta, 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 cuenta. Claro, hay una anécdota que a nosotros nos dejan fuera de... Bueno, no sé lo que te dije seguro, pues nos dejaron fuera del equipo una semana jugamos contra Valencia. Nosotros venimos de jugar una semana contra Celta, ganamos, en Vigo, empatamos contra el Barça 0-0 en casa. Y después vamos a Vallecas, perdemos 2-1. Esa noche, pues, juntamos alguno, tal, vamos a tomar algo, tal, salir, tal, no sé cuántos, tal. Y el día siguiente, a la afición del Cádiz, a la afición del Cádiz, sube alguna cosilla de tal, los jugadores del Cádiz de fiesta después de perder, no sé qué, no sé cuánto. Claro, la gente ya, que es que si no sé cuántos, que por qué salen, por qué no sé qué, por qué... Buah, se formó una ahí que te cagas. Salió en marca, jugadores del Cádiz, tal, no sé qué, saliendo de fiesta, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, madre mía, digo, la que salía aquí por salir, ¿sabes? Después de perder. Claro, las gestiones del Cádiz ya en Twitter poniendo de todo. El míster cabreado, el Presi cabreado, claro. Nosotros ya llamando al Presi, Presi llamándonos. Yo digo, madre mía, digo, ya está, llamada, ya ves el nombre y ya dices, madre mía. Digo, jaleo, ahí salía, bueno, seguro. Y nada, el míster nos echa la bronca, el Presi nos pone una multa y demás. Y bueno, llegamos al viernes y el míster ya salía un poco calmo a todo y era partido previo al Valencia. Cádiz-Valencia en casa. Y un poco el míster, no sé si le sacan el comentario, algún comentario otra vez de lo mismo y pues habla otra vez de lo mismo. Incendia otra vez todo. ¿Qué dijo? No recuerdo bien. Esperamos, que le volviera al bombo, ¿no? Sí, volver a al bombo otra vez de lo que pasó, ¿sabes? De la fiesta y demás. Sí, pero eso es echarse. Bueno, se echaba. Un poco, pero bueno, digo, bueno. Sí, porque un poco lo queríamos dejar, al final sabemos en el equipo y en todos los sitios, oye, que si se habla algo, se habla internamente, que las habló, se pidió perdón, multa económica y demás y bueno. Y ahí salió diciendo que no íbamos a jugar ninguno de los que habían salido. Claro, éramos siete. Luego, enfoca la cámara, salimos los siete partidos de la liga, la liga enfocando a los siete jugadores desconvocados del Cádiz. Increíble. No, no, increíble, increíble, increíble. Y claro, en mitad de cuando yo me opero y demás, estamos hablando del tema de mi renovación. Claro, también. Y bueno, pues en teoría, resumiendo un poco, bueno, no se hace la renovación porque no hay concurrencia con... Bueno, en teoría yo, el tema del dinero estaba bien hablado y todo eso, solo faltaba el tema de si bajase una división, años también estaba medio hablado, eso por lo que yo sé del representante. Y luego se ve que pues al representante no le cogían el teléfono. No le cogían el teléfono y demás y bueno, y ahí se quedó el tema, que no le cogían, que no le cogían y ya me dijeron cuando se cogían que, bueno, que no querían contar conmigo, que ya tenían otra acción y demás, pero que la acción de renovación que no querían. Ya pasada la etapa como jugador del Cádiz y fuera de ese vestuario, pues ahora a Carlos se permite hablar y contar anécdotas, como él dice, pero que se llevaron por delante un entrenador. Correcto, yo creo que tachar de anécdotas lo que fue el detonante del fin de la era Cervera con todo lo que eso suponía, pues yo creo que es un poquito, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que ahí se juntaron muchos problemas, como él bien decía, la pérdida de poder en el vestuario, también motivada por esas trencillas que había con el presidente y todo eso pues desembocó en la llegada de un Sergio González, que la verdad que le dio la vuelta al equipo como un calcetín, incluso yo creo que lo más importante aparte del juego del equipo fue que enganchó a la afición, se convirtió aquello en una comunión y ahora mismo yo creo que, como tú comentabas, estamos otra vez contra ese Valencia, se cierra el círculo y yo creo que estamos prácticamente en esa misma situación en la que se ve a un equipo sin alma y a un entrenador hasta cierto punto pues sin arma o sin, con esa posibilidad de llegar a los jugadores para que le compren el discurso. Decía, no le hicimos la cama pero se perdió ese feeling y habrá quien vea pues ciertas similitudes con la situación actual, que no le querrán hacer la cama a Sergio pero quizás esa relación existente cuando llegó y ese discurso como tú bien comentas no cala igual que lo pueda hacer ahora. Lo que pasa es que estamos también hablando de dos entrenadores totalmente opuestos en cuanto a los caracteres y en cuanto a la forma de llevar un vestuario. Es cierto que la forma de Cervera, como él dice, es muy intenso de estar muy presionando a los jugadores hasta el último minuto y la sensación que da Sergio que cuando llegó era como más amigo del jugador y no creo que eso, sobre todo en estos momentos, le está ayudando porque quizás en este punto de la película yo creo que se necesita un golpetazo ahí encima de la mesa para que los jugadores pues presten atención y den todo lo que tienen dentro porque yo creo que es una plantilla que no es quizás para una solvencia extrema en esta primera división pero sí para demostrar mucho más fútbol de lo que hemos visto hasta ahora. Sí que hay una diferencia clara y es que la relación que en ese momento tenía Álvaro con él el presidente era mala y la que actualmente tiene Sergio con Manuel Vizcaíno es muy buena relación. Y aparte yo creo que ese año también ha sido listo, sobre todo en las declaraciones del anterior rueda de prensa. También los discursos de Cerverio y Sergio son diferentes. En las que él demostró o dijo que se veía capacitado, se estaba cubriendo un poquito las espaldas sabedor de lo que había ocurrido con el anterior entrenador, pero claro yo creo que ese crédito que se había ganado en estos dos años Sergio, yo creo que con estos cuatro meses lo que el equipo no levanta cabeza pues para mí ya te digo que se había agotado. Que ahora tenga dos bolas más en estos dos partidos, pues habrá que ver si los jugadores y él dan con la tecla pero tiene que cambiar todo prácticamente 180 grados. Pues serán las declaraciones de Carlos Acapó a los compañeros de Opsiders, les recomendamos que escuchen la entrevista completa porque esto solo ha sido un extracto, dura casi dos horas esa entrevista, la tienen disponible los canales habilitados por Opsiders en YouTube por ejemplo, en Twitter y en Spotify, de hecho hay cortes ya también de esa entrevista en los diferentes canales. También dice Carlos Acapó y da detalles sobre su no renovación, él dice que se habían acordado las condiciones económicas pero que después no le cogían el teléfono al representante, que faltaba por decidir lo que era la continuidad del contrato en función de si el equipo estaba en primera o descendía a segunda división y que encontraron otra opción en esas negociaciones. La verdad es que fue extraño porque yo creo que Acapó en esa temporada que termina, yo creo que fue el mejor rendimiento que dio desde que llegó tras su lección, recuperarse y demás y estábamos yo creo que todos muy contentos, afición, cuerpo técnico con el nivel que estaba mostrando. Que no se haya llegado a un acuerdo en esa renovación, yo creo que fue por parte del club un error, yo creo que era un jugador bastante válido, que te aportaba muchísimo en esa banda derecha, que hacía una competencia con Isaac Arcelet bastante interesante. Es cierto que con Saldúa llegaba un jugador también veterano, con experiencia y demás, pero que hemos tenido la mala suerte de la lesión y yo creo que era un jugador por el que se debía de haber apostado un poquito más porque el rendimiento así lo decía. Ayer hacíamos balance con cuatro compañeros de los medios de comunicación de la primera vuelta, del rendimiento que ha ofrecido la primera plantilla y nos mostrábamos esperanzados teniendo en cuenta que se están recuperando jugadores que no han contado para Sergio en la primera vuelta por motivos de lesión, especialmente Luis Hernández, Fede Sanemeterio, Gonzalo Escalante. Solo con esos tres nombres creo que ya el equipo mejoraría muchísimo sus prestaciones para iniciar la segunda vuelta. Sí, lo que pasa es que estaríamos mirando a esos jugadores de la temporada pasada y aquí han llegado hasta seis jugadores en este mercado de verano que supuestamente y todos catalogábamos como un gran mercado y que nos han dado ese paso adelante. Venían nombres, que es lo que muchas veces se les reclamaba al presidente, que llegaran nombres consagrados, Machi, Massi Gómez, todo el mundo tenía unas expectativas muy grandes sobre estos jugadores, pero también tenemos que saber que cuando ese tipo de jugadores llegan al Cádiz es porque no están en su mejor momento. Lo que sí ya te escama algo más es que durante seis meses prácticamente no se le haya encontrado ese acomodo o no ellos hayan dado esa parte por ellos mismos de dar un poquito más de lo que están dando. Son jugadores que prácticamente pasan desapercibidos y a día de hoy en un equipo como el Cádiz, donde la calidad es a cuenta gota, esos jugadores tienen que demostrarla. Está claro que con la incorporación del mejor escalante de Luis Hernández se conseguiría esa columna vertebral, pero claro necesitamos esos jugadores, ese mongonda que se trajo supuestamente a Machi para que diera ese relevo y no lo estamos viendo y sobre todo un goleador que también con la desgracia de la lesión de Ruggé pues también yo creo que vamos a echar mucho en falta y la verdad que todo lo que se suponía que era que llegara un central y un centrocampista pues quizás haya que abrir un poquito más el abanico y mirar también no sé si un extremo, no sé si un delantero en función de cómo estén los jugadores y sobre todo yo creo que quien tiene mucho que decir en este mercado es el cuerpo médico para que nos digan verdaderamente sobre todo al cuerpo técnico. Las garantías, ¿no? Efectivamente, si los jugadores que están con lesiones o que han salido de ellas, si van a poder rendir pues regularmente. La dirección deportiva estaría trabajando especialmente para reforzar el eje central de la defensa, pero para que lleguen futbolistas tienen que salir. Todas las miradas apuntan en esa demarcación a Jorge Meré, que está cedido por el Américas y por Momon Valle, que en el mercado de verano estuvo hasta el último día pendiente de si va a continuar o no formando parte de la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol con un detalle importante a tener en cuenta en caso de que el Senegal tenga que abandonar el Cádiz en caso de excesión y es que finaliza contrato el próximo 30 de junio de 2024. Por lo tanto, si el Cádiz realmente quiere seguir contando con el futbolista y cree en sus posibilidades a futuro, deberá renovarlo antes de cederlo. Este es un jugador que llevamos diciendo muchos años que es un jugador joven, que va a dar salto, pero no termina de darlo. Y ya tiene una cierta edad en la que ha demostrado que quizás la primera división se le venga algo grande. Es un jugador con muchas peculiaridades, que no termina de limarla. Es cierto que tienes otras que como central también son muy importantes y aprovechables, pero es un jugador que no termina de dar ese paso y que ya son en verano para salir y tendrá toda la pinta de ser una de las fichas que utiliza el Cádiz para reforzarse, junto con la de Merez, junto con el tema de Roger Martí por aquello de que sea una lesión más duradera, más allá de esos jugadores que están haciendo vestuario que los tiene el presidente bajo su protección. También fue un tema que tocamos siempre con mucho respeto por todo lo que han dado y por lo que han sido en el mundo del fútbol, tanto José Mari como Álvaro Negredo. Ahí son también relaciones futbolistas con presidente. Decíamos también, Figue, que evidentemente si Manuel Vizcaíno no hubiera sido presidente del Cádiz y si no hubiera convencido a Álvaro en esa relación que mantienen ambos, nunca hubiéramos visto posiblemente a Álvaro Negredo vestir la camiseta del Cádiz. Pasado un tiempo, parece que es el futbolista el que ahora va a tener la oportunidad de decidir cuándo se marcha. Tiene toda la pinta de cuando se firmó este jugador, que el jugador cobraría unos monumentos importantes, pero que se definirían en varios años, que son lo que estamos viendo. Pero no es menos cierto que estamos viendo lo que son, porque tú lo trajiste el otro día, el tema de los minutajes, de lo que está contando el míster con ellos. Y estamos viendo como ellos no cuentan para el míster y en una plantilla en la que la plaga de lesiones y baja forma te deja muy mermado, que tú tengas dos jugadores ahí con dos fichas muy importantes en cuanto a lo económico, pues la verdad que te hace que en un nivel de plantilla con otros equipos de tu misma liga, pues quede por debajo. Y tú necesitas en estos momentos tirar de esas dos fichas para reforzarte. Entonces yo creo que tendrá que haber un entendimiento, en cierta manera, presidente-jugador, más allá del cuerpo técnico, que ha dejado clara su decisión. Y si ellos ven que el equipo está por encima de ellos, que es muy difícil tomar este tipo de decisiones, pero yo creo que si tú de verdad te sientes cadista y demás, tienes que mirar también un poquito más por el club, por lo que es la familia, más que por ti mismo. Es complicado porque, evidentemente, ellos sienten que pueden ofrecer y aportar algo al equipo, pero el técnico actual, Sergio González, entiende que no porque ahí están los minutos. Es simplemente un dato objetivo. Pues fíjense, nos hemos quedado sin tiempo. La próxima semana, el lunes, valoraremos, esperemos que una victoria por fin del Cádiz ante el Valencia. Esperemos, porque ya te digo que esto ya no va cuestión de imagen ni de sensaciones, sino de sumar de tres. Y el próximo sábado estaremos muy pendientes de su actuación. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Figue. Nos marchamos mañana, recuerden, de una a una y media, como cada día, estaremos en directo para ofrecerles la última hora del Cádiz de Club de Fútbol. Como siempre, gracias por su atención y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.